Un saludo para nuestro buen amigo Dani Estrada y sus cámaras mágicas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacerla entre unos cuantos. Se confiaron en este aspecto. No se partió, todo está bien. Vamos a esperar a ver que continúen aquí. Vamos a darle por mientras. En esta otra parte. Se va alistando la rama. Todo va a salir al fin. Un saludo. Un saludo. Para todos los de la Unión Americana. Todos los que no están presentes. Los de la Unión Americana. Los de la Unión Americana. Todos los de la Unión Americana. Saludos, gracias. Vamos a darle. Por ahí ya avanzaron. Algunos se la cargan. Porque es demasiado el exceso de peso. Es un poco difícil estabilizarlas. Entonces, a veces ahí mantienen el peso entre una y otra. La historia entre la palma y esta, la rama. La rama que cada una es para cada uno de los juez temas. Que les han pedido este cargo. Saludos, David. Saludos, saludos. Saludos, David. Saludos. Saludos, 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 saludos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así son las competencias en este festival que se lleva aquí en Charan. en estos días. ¡Saludos! Estos son los familiares por ambas partes que los acompañan Están presentes aquí Nuevamente Vamos con la rama Estas son las tías, las primas las abuelas de los dos muchachos que les comenté A ver si reconocen a alguien los que están ahí en la Unión Americana Todas las familiares de parte de los dos jóvenes que les toca convenir en este evento las famosas palmas que esperan en este 2022 que nos pues que les adiós ya el COVID ya se se liberó en esta ocasión se liberó y no falta más más que el charape el tequila la cervecita que hace que se tranquilice por ahí es esta bien pesada al gusto charape charape es agua de tamarindo con un poquito de alcohol así así está la acción vamos a continuar con las demás por ahí vienen un poquito allá y ya hasta el fondo se lo deben apreciar vamos a continuar un poquito más deja que avance lo que pasa que por ahí ya van avanzando ya bastante hacia el frente entonces en un momento vamos a continuar con estas otras que vienen vamos a tratar de alcanzar a las que vienen por ahí a lo leer hay algunos que ya no alcanzan a llegar a la plaza por la misma cuestión de que en el recorrido de este mismo se llegan a tomar de más a veces más copas y pues ya se marean y llegan a suceder que se llegan a caer varias veces las palmas pero de ahí en adelante pues todo es tranquilo y ya por ahí están cargando pilas porque viene todavía les toca falta también un tramo bastante largo del cual pues si se va a hacer demasiado pesado ahorita no la están resistiendo por lo mismo desde apenas llevan por ahí unas dos cuadras pero si son como unas cuatro cuatro todavía que faltan por concluir cuatro de cuatro cinco para tratar esta derrata estamos esperando que empiecen a bailar para grabarnos por encima las miledas las miledas las miledas han las miledas las miledas sus agar los ¡Vamos! 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 Todas las señoritas que traen la vela son las que les toco el encargo las se logran identificar ahí en todo el transcurso del video ¡Vamos! 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 ¡Bailando! ¡Bailando! ¡El agua! Ya, ya, bien pedo, hijo. Y esta es su palma, así como lo ven, pues ahí va su cargo. ¿Qué compa? ¿Cómo anda? ¡Dale pues! ¡Pesa, no pesa! ¡Ya le sacó! Díganle a los de atrás que también le afunden tanto porque esta bien jalado también. ¿Está bien? ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira! ¡Para que se den un quemón fácil, fácil! Unos... Y así está el ambiente en la parte de acá atrás. Las que se logran ver con listón son primas, son tías, son abuelas. Vamos a ver acá cómo avanza esto. ¿Y así está el flute? ¡Á! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! 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 Música Música Se les cayó Música Se les cayó A ver si no Hay por ahí un herido Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.